Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Samsung Galaxy S10 Lite. Para eso, abrimos cámara y luego pulsamos aquí arriba a la izquierda, así abren ajustes y más abajo pulsamos la última opción, restablecer ajustes, confirmamos y ya están los ajustes, ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.